Mano a mano con el tango, con los nin, usted ya lo sabe, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, por supuesto aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. No se olviden, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango. ¿La salud es fundamental para la vida? En A Tu Salud Sabemos Que Sí. Durante 12 años te hemos invitado a conversar sobre ciencia, salud y vida y ya formamos una amplia red que piensa la salud con perspectiva de género y derechos humanos. Nos juntamos cada jueves de 11 a 12 desde Radio Universidad de Chile en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.chile.cl. Súmate a esta red y comparte a Tu Salud. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 8.38. Continuamos en Radio Análisis en esta mañana de día miércoles donde se reintegra este panel la Editora General de nuestro Departamento de Prensa Monserrate Rolano. ¿Cómo estás, Monse? Buenos días. Buenos días. Sí, he estado un poquito resfriada, pero recuperándome. Todo bien. Muy bien. Así es que sepan comprender la voz otoñal de Monserrate el día de hoy. Vamos a saludar a nuestras panelistas. Pamela Po, bienvenida. Muchas gracias por estar acá, como siempre. Muchas gracias, Monse Patricio. Que se mejore la Monse. Gracias. Y Adriana Muñoz. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias. Se quedó congelada, Adriana. Bueno, ya la vamos a recuperar. Bueno, mientras se... Ahí sí. Adriana, te estábamos saludando. Bienvenida. Bienvenida, Monserrate. Buenos días, Monserrate. Buenos días, Patricio. Saludos a Pamela, con la cual compartiremos esta mañana la conversación en Radio Universidad de Chile. Así es. Bueno, harta cosa para comentar hoy día, pero yo quiero partir, pese a que el tema de seguridad, después de la aprobación de la ley Nain Ratamal, había quedado ya más relegada, quizás a un segundo plano, además que han pasado otras cosas también. Bien, lo comentaba recién Patricio a propósito de la aprobación de 40 horas, que es una tremenda noticia. Pero bueno, ayer pasó algo que yo no quería dejar de comentar con ustedes, porque el gobierno presentó el famoso proyecto que regula el uso de la fuerza de las policías y de los militares. Una iniciativa que había sido requerida por las propias Fuerzas Armadas a propósito del proyecto de infraestructura crítica que desplegó a los militares en el norte. Bueno, ayer se presentó después de, bueno, siempre estuvo contemplado que fuera en abril, el gobierno se tomó su tiempo efectivamente para hacerlo, incorporando recomendaciones de organismos internacionales y de distinta índole. Establece una serie de medidas, de ahí se las voy a detallar a los auditores, probablemente ustedes lo saben. Pero bueno, esto generó reacciones bastante destempladas, que es lo que quería partir comentando con ustedes de parlamentarios de oposición. Esto se empezó ayer a revisar en las comisiones de seguridad y de constitución de la Cámara. Y diputados como el presidente de la Comisión de Seguridad, el diputado Alessandri, el diputado Lonton, entre otros, calificaron esta medida como gatillo imposible, como un proyecto hecho a la medida del octubrismo y del Frente Amplio, que la ministra Toda, después de reunirse con el Frente Amplio, presentó este proyecto, que es un chaleco de fuerza, que esto amarra de pies y manos a las policías. Bueno, declaraciones bastante destempladas, considero yo, porque uno puede tener objeciones con un proyecto, puede querer mejorarlo, pero plantear que es un gatillo imposible o que está hecho a la medida del octubrismo parece que quizás no va en la línea o en la altura que uno aspiraría de nuestros parlamentarios. Yo aprovecho, Monse, disculpa que te interrumpa, yo voy a mandarle una carta a la RAE pidiendo que definan octubrismo, porque yo ya no sé qué es, de verdad. Todo lo que está mal es octubrista, por defecto, ¿no? Pero bueno, en fin. Bueno, esta iniciativa, y disculpen que me extienda aquí un poquito, solamente para que también nuestros auditores y auditoras lo tengan en consideración, establece, bueno, regula en qué momento las fuerzas armadas y carabineros pueden utilizar la fuerza y establece, bueno, bajo los criterios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, responsabilidad y también racionalidad. Proporcionalidad no quiere decir simetría, eso lo explicó ayer la ministra Toa. Bueno, establece una serie de deberes de las policías que son bastante razonables como identificación, advertencia antes de usar la fuerza, gradualidad, reducir al mínimo daños y lesiones, prestar auxilio en caso de uso de la fuerza, algo que no se vio mucho durante el estallido social, el deber de reportar, en fin. Esto fue calificado, como decía, por la oposición de la manera que lo mencionaba. Y ahí les quiero dar la palabra para analizar, a propósito de este proyecto, lo que sí viene, ¿no? Porque, bueno, tuvimos una discusión ahí bien compleja con el tema de la ley de Naim Retamal. Pero ahora, a propósito de esta iniciativa, que a todas luces parece algo razonable, insisto, también está hecho en base a recomendaciones internacionales, tenemos esta reacción y parece que el debate en torno a este tema de seguridad no va a cambiar de tono, sino todo lo contrario. Ahí, Pamela, pedirte una reflexión más general a propósito de esto, ¿no? Después de lo que ya pasó la semana pasada y lo que se vislumbra también para lo que viene. Bueno, yo creo que estamos viviendo una especie de telepolítica en la cual está desbordado absolutamente el discurso de seguridad. O sea, una cosa es la sensación que uno puede tener de inseguridad y otra cosa son los datos reales, oficiales. Efectivamente, hay un problema, digamos, de que se han ido recrudeciendo algunos crímenes. Hay bandas, obviamente, que están utilizando la fuerza de manera desproporcionada, etc. O sea, eso está, digamos, eso es evidente y es real. Pero ante eso, ¿cierto?, la política se está dirigiendo a un lugar muy peligroso, creo yo. O sea, ya con la ley Nain-Retamal, uno al leer su artículo 7, es de una amplitud absoluta de la utilización de la fuerza a decisión, digamos, del funcionario de Garabineros. O sea, y tienes que ir a aprobar a tribunales si esa proporción fue o no fue, digamos, ahora, ¿qué ocurre cuando alguien muere? ¿Quién te va a ir a aprobar en el fondo a tribunales la gente que queda? O sea, no tiene solución. Entonces, a mí me parece que la ley que se ingresa es de todo necesario, digamos, para regular la proporcionalidad, como bien decía Monse. Pero además tiene que ver con darles a los propios funcionarios militares y carabineros, ¿cierto?, un rango, un marco donde se pueden mover y tener claridad. Eso es una cuestión muy importante, el saber dónde uno se puede mover. A mí me parece que estas acusaciones que hace la oposición son destempladas, absolutamente destempladas. Quieren mantener este, es como una rueda hámster, encuentro yo, que es como mantener la rueda girando permanentemente sobre este tema que es el único tema que pareciera que quieren aportar. Y por lo tanto, como hay una mayoría, digamos, una mayoría circunstancial en el Congreso, sobre todo, digamos, en el Senado, en la cual la derecha tiene para mover el eje, lamentablemente estamos muy expuestos con la presentación de proyectos de ley en la cual no sé si el Ejecutivo va a poder manejar esa agenda. A mí me dio un poquito de, no puedo decirlo, digamos, me dio un poco de susto cuando dijeron vamos a presentar 16 proyectos de ley en materia de seguridad, porque una cosa es lo que sabemos que entra, pero otra cosa es lo que sale. Y en lo que sale es lo que a mí me da, estoy muy así atenta a qué es lo que viene, porque las cosas se van torciendo en las comisiones y vemos que hay una oposición que no es para nada constructiva y que va a utilizar sobre todo este discurso a puertas, digamos, de una elección el 7 de mayo y va a utilizar este discurso, ojalá, para flotar los tres años que quedan. Adriana. Bueno, yo concuerdo con Pamela que aquí se ha generado, por cierto, un escenario, yo diría, como irascible, como un diálogo de sordos en torno a una situación que es grave, gravísima en nuestro país, bueno, y en América Latina y en el mundo, que es la violencia y el avance del narcotráfico, el crimen organizado en los países. Y lamentablemente, la derecha, la oposición, en sus distintas versiones, hay una oposición que está radicada en el Partido Republicano, que realmente, bueno, es la obstrucción, es la negación de cualquier posibilidad de diálogo, lo vimos ayer con la votación en las 40 horas. Y hay una situación grave en el país de avance de la delincuencia, pero no solamente de más delincuencia, sino que delincuencia sumamente organizada, con nuevos métodos, nuevas fórmulas, nuevas estrategias, armamento, redes, instalación de delincuentes de otros países, con sistemas mucho más avanzados de delinquir. Y lamentablemente, esto se ha transformado en una caballito de batalla de la derecha para oponerse, hostigar hasta el cansancio al gobierno. O sea, yo de hecho creo que hay una irresponsabilidad política de la oposición, que por cierto, tiene que ser oposición, tiene que plantear sus posiciones, pero yo creo que está rayando en una situación de irresponsabilidad frente a la gravedad de la situación en el país, está generando propuestas antidemocráticas en todo lo que se había avanzado en el país, en profundización de una convivencia democrática frente a distintas situaciones. Estamos viendo un retroceso, un debate que nos recuerda, no sé, los debates ocultos o clandestinos, o lo que vivimos en la dictadura y posteriormente lo que fuimos tratando de recuperar en la transición a la democracia y la consolidación del sistema. Entonces, yo creo que hay una irresponsabilidad que va a tener costos muy altos, porque esto no depende del gobierno de turno, ya lo hemos visto, los fracasos en el gobierno de Piñera, que viene de un fracaso absoluto en el combate a la delincuencia. Hoy día dan recetas, dan consejos, hacen propuestas. Entonces, creo yo que aquí hay, en primer lugar, una actitud bastante irresponsable, de la cuña irresponsable, de la cuña veloz, de quien saca la mejor frase para oponerse, para instalar un escenario distorsionado. Porque, lamentablemente, cuando surgen todas estas opiniones, se distorsionan los escenarios de debate. Y el diálogo pasa a ser una víctima, pasa a ser como un elemento al cual se persigue, que no es bueno dialogar, que hay que distorsionar, que hay que opinar y poner cualquier frase en el debate. Entonces, yo creo que aquí hay una, y sobre todo ahora que viene esta ley que mencionaba Montserrat, y que estaba propuesta de mucho antes, Bueno, se van a dividir nuevamente las opiniones, y por cierto, en un escenario donde han muerto carabineros, lamentablemente, se exige tramitar velozmente, se exige la celeridad, y yo comparto con Pamela los recelos de qué calidad legislativa va a salir entre estos procesos. Entonces, creo que estamos en una situación, yo diría, de irresponsabilidad de la oposición, de no buscar, desde sus distintas visiones, por cierto, avanzar en la construcción de una política de Estado en materia de seguridad y combate al crimen organizado y al narcotráfico. Es urgente que hagamos aquello, no depende de un gobierno o de otro. Este gobierno lleva 12 meses liderando el país, y por cierto, se encontró con una situación heredada, se encontró con situaciones, cierto, que hoy día hay que recrear mecanismos e instrumentos para combatir, que no se hizo antes. Las situaciones que recibo, lo han dicho la ministra Toal, lo han dicho el subsecretario Monsalve, el propio presidente, las situaciones en que se encontraron las policías, la pobreza de instrumentos, cierto, de inversión en las policías, que se encontró como herencia del gobierno del presidente Piñera. Entonces, yo creo que aquí hay que tener una generosidad, una amplitud de criterio, de poder avanzar a un diálogo real, que busque una solución, y no todo está en las leyes. Yo creo que enfrascar el debate en la ley, la ley Nair Redamal, es un instrumento, vamos a ver cómo opera. Ya hay debate de cómo operar, esto no lo hace operar el Parlamento ni el gobierno, lo operan la Fiscalía, los Tribunales de Justicia. Entonces, yo creo que estamos, yo de verdad, Patricia Monsalve, estoy en una situación que da un poquito de temor, de ver un comportamiento fácil, alegórico casi, de poder usar de parte de la oposición, este drama fuerte que está viviendo el país con el avance de la delincuencia. Sí, hay un asunto a tener en consideración. Previamente, solamente como mención, para nada como corrección a lo que decía Adriana, Adriana hacía alusión a la actitud de los diputados del Partido Republicano, pero por ponerse uno un ejemplo, quien fue el autor de la frase de Carabineros Amarrados de Pies y Manos y del octubrismo, fue el diputado Andrés Longton, de Renovación Nacional. Por lo tanto, esta es una posición más o menos extendida en la derecha. Pero bueno, lo que preocupa, y frente a tu preocupación, Adriana, creo que una de las pocas cosas que uno puede hacer desde acá, es tratar de aportar con un granito de arena la racionalidad del debate, es que uno de los principios con los cuales funcionan las instituciones modernas y las democracias modernas es el principio de la separación de los poderes, y el principio de la separación de los poderes tiene como espíritu que es la mejor manera de proteger los derechos de las personas. Entonces, lo que me preocupa en este debate es que uno ve, como de contrabando, no me corresponde calificar si intencionadamente o no, una idea de que carabinero no debería tener contrapesos al poder que se le asigna. Y uno se tiene que hacer preguntas bien de sentido común. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver que se acote la definición del delito de tortura, que fue algo que se trató de meter en el proyecto de ley Naim Retamal, con los operativos en los cuales fueron asesinados los tres últimos carabineros? ¿O qué tiene que ver la dilución de la responsabilidad del mando y en qué podría haber aportado a esos operativos donde fueron asesinados los tres últimos carabineros? Y bueno, y con este reglamento pasa lo mismo. O sea, hay un subtexto según el cual no debería haber reglamento, no debería haber límite, por el solo hecho de que la ministra leyó prácticamente textual la ley Naim Retamal, se le acusa de no respaldar a carabineros y así sucesivamente. Bueno, ahí Pamela quería preguntarte cómo lo es porque me da la impresión de que nos lleva un trasfondo mucho mayor, o sea, una idea de instituciones que para enfrentar una determinada amenaza no deben tener ningún tipo de contrapeso, ¿no? Y bueno, y ya sabemos hacia dónde puede llegar esa idea si uno la lleva al extremo. O sea, eso es lo que se quiere instalar. Yo creo que lo que está detrás es ese juego peligroso de que pareciera que poco menos las policías son deliberantes y en esa deliberación en el fondo el todo vale. En el fondo es como está bien, hay que combatir la delincuencia pero también hay que hacer inteligencia, también hay que hacer otras cosas, no es llegar y solamente disparar armas y eso yo creo que acá lo que se quiere instalar es muy esta cuestión gringa en el fondo, poco menos, no me extrañaría que ya empiecen como con una especie de asociación del rifle porque literalmente estamos yendo hacia allá, o sea, yo creo que acá se quieren instalar discursos en los cuales poco menos el tema de la defensa propia, o sea, ya partimos por el tema de las policías pero después hacia dónde nos lleva el debate, hacia dónde lo van a estirar y yo creo que hacia allá nos vamos encaminando, entonces por eso como te decía anteriormente a mí me parece peligroso que por una parte el Congreso, cierto, ingresan proyectos de ley pero no vamos a saber cómo salen y cuáles son los artículos y por otro lado lo que me llama la atención es que en esto ese contrapeso tiene que estar, obviamente tiene que estar pero el tema es en el Congreso quién va a poner el contrapeso porque también en estos discursos de seguridad se arrastra digamos el tema de si soy impopular o no impopular con lo que apruebo cuánto me pesa si no lo apruebo porque la gente no entiende por qué lo rechacé o no por ejemplo ese tema también está esa presión entonces ahí yo creo que hay un tema que es sumamente preocupante porque es cómo se sigue avanzando en el fondo en este tema porque de verdad se quiere regular pero en el fondo es que no se desborde esta regulación y poner estos límites porque el contrapeso sí o sí tiene que estar no puede ser cierto que a mí independiente que el caso que se vivió hace un par de días donde le dispararon a una persona que en el fondo iba en el auto y que atropelló supuestamente a un carabinero digo supuesto porque no he visto video no lo he revisado digamos pero en la cual se atropelló a un carabinero y se decide digamos en defensa propia disparar el contexto ese es nebuloso y te queda una sensación de que bueno efectivamente se usó la fuerza de manera proporcional pero la verdad es que no me queda tan claro entonces no quiero ser que esté poniéndolo en duda pero lo que voy es que el contexto está demasiado líquido como para uno decir mira confío absolutamente en lo que se está haciendo y por otro lado venimos desde una lógica de revolución y contra revolución yo creo que esto es lo que está pasando ahora porque en el fondo desde el estallido cierto y toda esta cuestión que se vivió vimos que 400 personas se quedaron sin un ojo vimos ciertas atrocidades digamos y lo vimos ante las cámaras y ahora estamos todos así como viendo una una vuelta de tortilla digamos y es muy muy digamos del proceso que se está viviendo esto es una contra revolución en la cual estamos llegando a niveles conservadores digamos y eso uno lo puede ver por ejemplo con el tema constitucional también la cuestión que se está redactando los expertos perdónenme pero es peor que la constitución del 80 lo siento es así entonces ¿cómo vamos a arreglar eso? entonces estamos en un contexto en que se están forzando cosas y es necesario tener contrapesos y en ese contrapeso está el tribunal constitucional también y me encuentro muy lamentable que no se haya llevado esta ley al tribunal constitucional porque la derecha utilizó lo mismo fue al tribunal constitucional con el tema de un proyecto de ley de narcotráfico y ahí estamos esperando entonces ¿cómo nos podemos tomar esos tiempos para poder generar mejores contrapesos para mejorar digamos la calidad de la legislación? creo que no podemos estar legislando literalmente con una pistola sobre la mesa si eso es lo que está pasando en el fondo sí claro y ahí uno se pregunta ¿quién pone la pelota en el piso? el gobierno ha tratado de hacerlo pero no ha sido capaz de imponer su agenda bueno este proyecto también es una señal de eso pero tiene la recepción que ya comentábamos y esta suerte como de apoyómetro a carabineros de quién apoya más si tú lo apoyaste en el pasado hace un par de días el mismo diputado Alessandri presidente de la comisión de seguridad de la cámara decía a propósito de lo que dijo la ministra Toa que lo tengo aquí anotado la ministra Toa dijo se tiene que establecer qué objetivo tuvo el disparo de este procedimiento en San Antonio que terminó con una persona fallecida algo de sentido común esa es la descripción de cómo funciona la ley bueno el diputado Alessandri dijo cuestionó a la ministra Toa por haber relativizado el apoyo a carabineros y no solamente eso porque no es no es la declaración de un diputado sino que es todo el sistema político son los medios de comunicación son los líderes de opinión uno escuchaba la radio y la dirección de la noticia iba en los cuestionamientos hacia la ministra Toa por haber dicho lo que dijo por lo tanto nadie pone una cuota de racionalidad de seriedad y eso es bien preocupante porque además el tema de las policías es una parte respecto de lo que hay que hacer que mejorar para la crisis de seguridad esto tiene otros componentes también legislativos hay medidas por ejemplo como la apertura del secreto bancario que también está en discusión el tema de la inteligencia la migración en fin pero totalmente todo se concentra en el apoyo a carabineros y no se sale de ahí eso es bien es bien complejo a nivel del debate público que está bien contaminado por esto y al gobierno le ha costado salir yo creo que no lo ha logrado la verdad de esta lógica de la oposición y en parte también por diferencias internas ahí uno se pregunta también cuánto contribuyen algunos liderazgos del socialismo democrático por ejemplo y aquí quiero apuntar a la presidenta del partido socialista que la semana pasada criticaba a la alcaldesa de Santiago por su manejo en la seguridad ayer decía algo así como que el Frente Amplio defina la línea roja en materia de seguridad entonces estas confrontaciones internas tampoco le ayudan mucho al gobierno porque lo ponen en una posición donde tampoco se avanza mucho desde el sector bueno son las 9 con 1 les propongo que a la vuelta Adriana puede referirse a este tema a algunos de los otros puntos que hemos abordado en esta conversación y seguimos obviamente analizando la contingencia nacional vamos y volvemos Aguas Trayén o Cascada en Mapu Tungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación para más información visite su página web www.aguastrayén.com contextos pretextos textos sones fanfarrías mala andanza por el camino ciego del amanecer esto y más en futuras ediciones aunque no necesariamente en la próxima martes 22 horas universidad de chile 102.5 FM radio universidad de chile 102.5 FM te invita a escuchar savia y raíz del folclor chileno todos los sábados a las 13 horas una de la tarde junto a la folclorista Janet Salinas savia y raíz del folclor chileno sábado una de la tarde radio universidad de chile les invita a escuchar el programa memorias de futuro un nuevo espacio de educación formación ciudadana y la historia popular de chile y latinoamérica junto a grandes invitados e invitadas todos los sábados a las 22 30 horas en el 102.5 FM y radio.chile.cl conduce Jan Flores Poetas Ruculistas un programa para hablar de poesía para acercarse a la poesía para intoxicarse de poesía conducido por el expedicionario Javier Yaxacóndor y el poeta Francisco Jiménez Buendía todos los sábados a las 22 horas por Radio Universidad de Chile Hace 21 años nació Buenas las Pumas un programa que propone un viaje por el mundo de la literatura y de la cultura soy Vivian Larín y quiero agradecerles su compañía y cariñoso escucha todos estos años en Radio Universidad de Chile la invitación es a reencontrarnos cada miércoles a las 17 horas en el 102.5 de la frecuencia modulada y cuando lo deseen pueden hacerlo a través del podcast de Volan las Plumas en Spotify y también en Apple y Google Podcast para saber más sobre nuestras entrevistas les invito a que sigan Volan las Plumas en Instagram Twitter y Facebook Oye Gus ¿Qué estás haciendo acá? Fran ¿Cómo que estoy haciendo acá? Apúrate que ya vamos a empezar con ¡Que siga el recreo! Así es Gus Todos los domingos a la una de la tarde nos encontramos en Radio Universidad de Chile En ¡Que siga el recreo! ¡Nos escuchamos! ¡Que siga el recreo! ¡Que siga el recreo! ¡Y no se acabe más! ¡Que siga el recreo! El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado Radio Análisis una transmisión conjunta de las radios que piensan Son las 9 con 5 Bueno Montserrat hizo su análisis de lo que estaba ocurriendo con el debate sobre... Comentario pequeño Sí, bueno pero bueno yo le digo análisis porque es un análisis posible no le bajemos el perfil ¿no? Pero bueno todo en el espíritu de lo que he dicho ¿no? Contribuir a complejizar el debate porque este es un tema complejo no es un tema simple ¿no? No hay que reducir los eslóganes como lamentablemente ocurre Bueno, pero obviamente queríamos escuchar a Adriana también así que Adriana Muñoz la palabra es tuya Bueno, mira como tú señalas Patricio y el análisis de Montserrat que yo comparto muchísimo aquí hay una situación que la derecha está por cierto jugando sus cartas a una derrota de lo que se había venido construyendo lentamente desde la recuperación de la democracia de dejar fuera ciertas formas visiones de cómo construir un país en las diferencias en la digamos en la estrategia en los objetivos distintos que cada sector político tiene para avanzar en una construcción y desarrollo de un país lamentablemente lo decía Pamela acá nosotros estamos observando un retroceso vemos en primer lugar yo diría dos factores que están gravitando uno la derrota y lo hemos conversado otras veces del 4 de septiembre que ha engolosinado la derecha como como propietaria del 62% del rechazo y a ese 62% ha sacado del baúl a todos estos fantasmas fascistoides o sea de hecho los discursos que hoy día uno escucha las opiniones de ciertos líderes lo de la diputada Cordero frente a la senadora Campillay habría sido imposible escucharlo antes del 4 de septiembre de verdad lo que se ha destapado en esta convicción de la derecha de que poseen y son dueños el 62% de la ciudadanía de este país de verdad uno no se imagina que existían todavía esos discursos para por cierto en la intimidad seguramente de sus vidas cotidianas estos sectores pero con el desparpajo que hoy día y con la legitimidad que hoy día siente que pueden desplegarlo instalarlo es brutal y por otro lado tú lo decías Patricio ese octubrismo que es conceptualmente o sea yo creo que eso encierra una forma un diseño de la derecha para hacer lo que hizo desde el primer día del 18 de octubre de 2019 de confundir protesta social con delincuencia y vandalismo y cuando se habla de octubrismo se está diciendo mire los delincuentes que hoy día perseguimos para los cuales estamos exigiendo carabineros todos estos recursos todos estos reconocimientos esta legitimidad es para combatir cierto el primer organizado el octubrismo entonces el octubrismo es como un desecho de respeto a los derechos humanos hoy día se está buscando con esta ímpetu por cierto necesario y urgente de combatir el narcotráfico y el primer organizado la delincuencia con lo mismo o sea por eso es que está esta exigencia de entregar cada día más poder sin límite al uso de la fuerza de las armas entonces claro como los derechos humanos en realidad se diluyeron en que aquí el octubrismo es casi una expresión delictual están hoy día yo creo que en ese discurso instalando además una supremacía deliberante de carabineros no olvidemos los discursos del general director que cuando fue llamado a la moneda y el malestar ciudadano que le instaló la derecha la misma alcaldesa Matei defendiéndolo en la moneda en la puerta de la moneda porque era un atentado al general director pero también a la institución y de verdad lo que se ha instalado no solamente en el debate político sino que en los medios de comunicación es muy fuerte del general del carabinero que lamentablemente fue asesinado recién de Palma fue cadena nacional lo que se transmite no solamente en el debate en los medios sino que las encuestas están orientadas hay todo un escenario que construye construye opinión en donde cada día se vulnera más la posibilidad de instalar esto es lo que decía Pamela digamos el resguardo del uso de qué forma se usa la fuerza lo que está tratando de instalar también el gobierno en su agenda entonces lamentablemente tenemos un entorno complejo para abordar una situación de suma gravedad y de suma urgencia de abordar y de abordarla bien de abordarla democráticamente entonces los medios de comunicación las encuestas el debate político el avance de posiciones muy de ultraderecha claro tú tienes razón Patricio no solamente el partido republicano hemos escuchado cosas atroces de otros de otros dirigentes que suponíamos que estaban en una centro derecha dialogante con la cual se habían empezado se habían construido acuerdos disculpa Adriana brevemente por interrumpirte pero por poner un solo ejemplo a ver si es que uno hace la caricatura de las ubicaciones de los dirigentes políticos uno diría los senadores Rincón y Walker están más al centro que los senadores Osandón y Cruz Coque pero bueno son los senadores Rincón y Walker los que están proponiendo estado de excepción para la región metropolitana mientras los senadores Osandón y Cruz Coque señalan que no tiene fundamentos técnicos y que no es razonable entonces es un ejemplo de cómo esta agenda se ha ido extendiendo más allá de lo que uno podría llamar haciendo una simplificación un extremo del arco bolidio así es bueno y además es muy lamentable lo que pasa porque aquí quién da más quién pone más quién pone más fuerza botamos las casas llevamos retroexcavadoras bueno es un espectáculo o sea de hecho abordar una situación tan grave como quién endurece más quién le vende al país de que es el más valiente porque hace toma decisiones extremadamente digamos desafiantes al narcotráfico y se es capaz cierto de enfrentar las casas donde están los narcotraficantes mira yo creo que aquí hay una situación que nunca yo no imaginé nunca que iba a avanzar a esta a esta irracionalidad en que estamos envueltos bueno y además que este apoyómetro a carabineros también es bien absurdo porque el mismo general director de carabineros dijo nunca me había sentido más respaldado como lo ha hecho por este gobierno en términos de recursos de respaldo político hay que recordar lo que hizo el presidente Piñera en su mandato que descabezó la institución en varias oportunidades con todo el alto mando entonces cuando se dice es que este gobierno no apoya a carabineros el general director dice que sí no pero es que en el pasado hubo tweets que dijeron que no apoyaba a carabineros entonces es un nivel de delirio pero mira el dato duro esto no es político partidista el dato duro es que los dos momentos después de que terminó la dictadura donde carabineros ha estado más desprestigiado ante la ciudadanía han sido los dos gobiernos del presidente Piñera y han sido porque ha coincidido primero con la con la rebelión estudiantil del año 2011 donde hubo un alto nivel de represión no lo invisibilicemos ocurrió y luego lo que ocurrió durante el estallido social entonces uno incluso podría decir que a carabineros le conviene más que haya gobiernos de otro signo que de derecha porque terminan siendo más legitimados por la ciudadanía bueno lo menciono nomás como un elemento para el análisis pero quería proponerles que no ocupáramos todo el tiempo en esto sino que también habláramos de otros temas y quería aprovechando que estoy entre mujeres y además que está presente Adriana que además de su trayectoria política y parlamentaria es reconocida como una militante feminista hacer una breve pasada por lo que por lo que ha significado todo el tema público investigativo y judicial del caso de Fernanda Maciel ayer escuchábamos escuchábamos el pronunciamiento de la justicia muy contundente recogiendo de manera muy consistente todas las consideraciones de género en este caso pero esto que está ocurriendo al final no fue lo que ocurrió al principio ni durante es por eso que hubo acusaciones respecto a prejuicios machistas patriarcales también lamentablemente casos como el de Fernanda Maciel igual que el de Nabila Rifo igual que el de las chicas asesinadas en alto auspicio parecen darle la razón a quienes dicen que hay una justicia para ricos y una justicia para pobres insisto a estas alturas se termina por hacer justicia pero entre medio el caso se atrasó mucho se trabajó con hipótesis muy basadas en cuestiones como la como la conducta sexual o la psicología de Fernanda Maciel ya esto hay que agregarle los matinales con todo lo que eso implica o sea en contraste con con el con el muy adecuado y respetuoso comportamiento que tuvieron los medios cuando fallecieron muy lamentablemente estas niñas del colegio cumbre aquí saltaban panderetas trataban de meter cámara llevaban vidente y así sucesivamente bueno quería pedirles una breve reflexión porque porque lamentablemente nada le puede devolver la vida a Fernanda Maciel pero idealmente sacar algunas lecciones ¿no? Pamela bueno yo creo que acá hay un tema yo creo que el tema de la clase social está permanentemente en nuestra sociedad en cómo en el fondo la justicia se aplica para personas que tienen menos o tienen más como tú dices Patricio o sea ese tema está evidentemente ahí y peor si eres mujer entonces en ese sentido se expone la vida de las mujeres a un escrutinio público primero de si mereces o no mereces pareciera que la pregunta que se hace en los medios al final es como ¿merece o no merece justicia? ¿andaba con la falda corta o no andaba con la falda corta? etcétera y esas son cuestiones que como sociedad tenemos que ir avanzando yo veo con mucho cuidado la agenda todo esto que se está moviendo en el sentido de que la justicia viene claro resuelve finalmente cuando los hechos están a la vista y ya son innegables pero digamos que los medios de comunicación creo que instalan como ciertas posverdades no todos obviamente pero hacen un show mediático o sea estamos viviendo una época en la cual cualquiera dispara lo que quiere dice lo que quiere y no hay ninguna autorregulación digamos en los discursos que se plantean en materia de mujeres yo creo que esto está pasando permanentemente como tú bien recordaste el caso de alto auspicio que es de años atrás o sea estamos hablando por lo menos más de una década y volvemos al año 2022 23 digamos con los mismos síntomas entonces algo no está evolucionando ahí y ese es un problema que tenemos que mejorar como sociedad o sea aquí hay que aplicar políticas de género yo creo que no están tan avanzadas como realmente se plantea hay que tener otro nivel de educación creo que a los medios de comunicación pareciera que también les falta educación en ese sentido porque están los relatos fáciles y esto yo creo que es algo sintomático no solamente de nuestro país sino que es algo que está pasando a nivel mundial digamos este relato estos relatos fáciles el relato rápido como decía la senadora la ex senadora digamos y eso hace que la justicia se demore hace que la justicia las propias policías tampoco no son tan diligentes porque hay prejuicios antes de y eso es lo que no puede seguir ocurriendo y hay que seguir avanzando en mantener una agenda digamos yo hay algo que me encanta del feminismo digamos que las mujeres están sumamente movilizadas y creo que acá el tirón de orejas también tiene que ir no solo a la justicia sino que también en el mundo político y voy a hacer referencia al tema constitucional de nuevo o sea se está cuestionando la variedad que era algo que estaba instalado y era un tema que estaba ganado y estamos retrocediendo entonces como te digo esta agenda de revolución contra revolución está operando en todo ámbito que se haya discutido digamos en el periodo constituyente pasado y en materia medioambiental está ocurriendo también y por lo tanto en ese sentido creo que tenemos que ver cómo vamos a poner en la agenda la recuperación de estos temas que se perdieron porque creo yo que no podemos retroceder en elementos que ya habían sido ganados e instalados Adriana bueno de verdad hay un retroceso general lamentablemente y quizás donde hay más resistencia es hacer valer lo que se ha ganado en materia de de legislación con enfoque de género de derechos consagrados a través de leyes y que por cierto no ha sido gratis ha sido producto de la movilización constante permanente valiente de miles de mujeres a lo largo de nuestro país hay un movimiento una movilización de nueva de una recuperación del feminismo en su en su demanda estructural de fondo de cambios culturales profundos de verdad he sido parte durante largos años de ir tratando de construir esta agenda de género tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado no ha sido fácil las resistencias culturales han sido muy fuertes y las leyes que se han ido aprobando han sido como leyes de transacción durante los años 90 haciendo concesiones tanto en la ley de violencia familiar de femicidio el divorcio todo transado porque de verdad las mayorías minorías no estaban fue avanzando después como al principio de este siglo profundizando la violencia entre la familia profundizando el femicidio pero hay otra etapa que sale del Parlamento y entra a la implementación de la ley que son los tribunales de justicia donde también se espera que se avance un enfoque de género en la aplicación de la ley que ha costado muchísimo entonces de verdad hoy día cuando como dice Pamela se retrocede a niveles impensables de que la paridad ya instalada instalada hoy día en el debate de segundo round del debate constitucional no se considere se olvida entonces hay algo que está pasando en este país de retroceso de instalación de miradas terriblemente yo diría misóginas en toda su plenitud en el debate yo escucho discursos de senadores de diputados de verdad que no los he escuchado yo creo de mediados de los 90 que se fueron desapareciendo entonces da para un análisis profundo político sociológico de cómo se ha venido se ha revertido un proceso grande que habíamos avanzado yo de verdad creo que que hay hay que ponerle más fuerza hay que ponerle más fuerza porque estamos esta agenda de seguridad ciudadana de combate al crimen organizado como que ha copado todo como que el país desaparece lo único es tema delincuencia inflación delincuencia inflación cuáles son los lugares donde más podemos pegarle al gobierno desestabilizar les importa nada lo que está pasando en el resto del país yo por eso felicito a la ministra Jara logró sacar adelante en esta en esta burlosa en esta irracionalidad del debate político logró sacar las 40 horas que es un cambio del civilizatorio muy importante que afecta por cierto muchísimo va a impactar muchísimo positivamente sobre todo a las mujeres entonces yo creo que aquí hay los crímenes a las mujeres todos los años tenemos 40 en promedio 45 feminicidios ampliamos el concepto feminicidio que no fue posible en la primera ley del año 2005 2010 hoy día es mucho más amplio el concepto en muchos discursos de intervención he escuchado que no se reconoce la aplicación de la ley al nuevo concepto de feminicidio hoy día o ayer hubo un feminicidio frustrado en Río Bueno creo donde la víctima había hecho denuncias y tenía cautelares pero no sirven fíjate que la última ley que yo dejé y que fue muy controvertida durante muchos años es la tobillera electrónica cómo aplicas tu tecnología al seguimiento de una cautelar que en definitiva es nula no tiene ninguna eficiencia porque no hay la cantidad de carabineros para instalar en las casas en los colegios donde está la víctima entonces no se aplica nada creo que se han aplicado desde que está la ley en 2021 hasta ahora que se han aplicado 50, 60 tobilleras para para resguardar la vida de las mujeres entonces yo de verdad creo que por cierto vamos avanzando tenemos legislación tenemos un movimiento fuerte de mujeres que se expresa con valentía pero hay muchas muchas barreras y sobre todo hoy día está como invisibilizado que víctimas de violencia son todos los días las mujeres todos los días no solamente violencia física psicológica económica el desempleo de las mujeres siempre es mucho mayor que el de los hombres el tema de los cuidados que felizmente el presidente Boris lo ha puesto sobre la mesa se busca avanzar toda la sociedad casi descansa lo demostró la pandemia descansa sobre los hombros de las mujeres en el cuidado ¿cierto? ¿quiénes cuidaban quienes se quedan encerrados? mujeres las enfermeras las doctoras mujeres o sea de hecho las maestras las guarderías infantiles mujeres resistiendo la pandemia entonces aquí hay una situación que lamentablemente en este tiempo ha quedado un poquito borrada el drama de la violencia que viven las mujeres el drama del asesinato de mujeres es tan grave tan dramático como el asesinato de un carabinero entonces desaparece una mujer claro femicidio fíjese que tenía cautelares qué pena que no había carabineros para resguardarlo pero mire fíjese bueno ¿qué pasa? desaparecen mujeres 40 al año 40 más de 40 mujeres al año eso es dramático y de verdad creo yo que no hay mucho empeño en culturalmente ir rompiendo esa 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 ese aprendizaje misógino cierto que hay que viene desde la escuela no veo tampoco intervenciones en lo en lo la educación temprana para poder empezar a hacer un cambio cultural de fondo porque con las leyes llegamos al final ya de los hechos que están desatados por por la violencia entonces creo que es un tema que que hay que el debate está en el parlamento salen leyes pero también hay que haber cambio y me alegro cuando se se habla cierto de en el caso de de asesinatos cierto de y que fue condenado felizmente roja esperemos que le den cadena perpetua sin sin beneficio pues también es otro tema las penas que se aplican hay femicidios atroces que se aplican 10 años de pena o y además con beneficios yo creo que ahí hay 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 con esta chica que la asesinan en febrero del 2018 y se empieza la investigación como a mediados del 2019 como ustedes dicen hay tantos estereotipos mira parece que fumaba droga era drogadicta entaba con no sé parece que coloreaba con él usaba minifalda o sea una hay hay una hay un clasismo y una misoginia muy grave en esta situación y que quedan descubiertos en estos dramas que se viven como todos los casos que hemos visto lamentablemente en los últimos años con asesinatos de mujeres con violencia de mujeres si bueno nos quedan muy poquitos minutos no les voy a llevar al tema constitucional porque eso da para mucho sería injusto pedirles que se pronunciaran en dos minutos cada una pero pero si Pamela quizás hacer el enlace de lo que planteabas en un principio y lo que señalaba también la ex senadora Adriana Muñoz respecto de el tema de la paridad en este proceso y si quisieras agregar también algún otro elemento que te parece más preocupante estamos en un proceso esto es noticia en desarrollo lo que está pasando en la comisión de expertos falta la elección del 7 de mayo pero hasta lo que lo que se ha visto ahora yo creo que también uno puede opinar de lo que está pasando hasta el momento Pamela o sea en el proceso constituyente actual digamos con esta primera versión del texto digamos redactado por los expertos sin las indicaciones todavía yo encuentro que el trabajo es bastante árido por decirlo así bueno total de certificación en el proceso porque los textos son un retroceso o sea es peor que la constitución del 80 y el tema de paridad que es algo muy de siglo 21 no está y ahí alguien explicaba que lo que hay es como un tema paritario de la modalidad francesa yo digo ¿por qué se complican? cuando lo interesante de las leyes que es algo por lo cual yo también me gusta trabajar en el tema de política pública es cuando las cosas son simples se entienden y son fáciles de aplicar no hay por qué hacer la paridad que se hizo digamos para el proceso constituyente fue bastante simple el tema de las cebras salían mujeres potentes y ya las mujeres dejaron de ser arroz graneado como se decía antiguamente que era como acompañando listas de hombres pero que en el fondo iban a salir hombres porque eran mujeres que no eran tan potentes supuestamente políticamente y eso es una cuestión que el tema de la paridad yo creo que es algo que hay que pelear digamos nuevamente y me imagino que se van a llenar más que los expertos los convencionales espero que esté digamos ese ese punto y voy a hacer mención también al tema medioambiental que es bastante paupérrimo lo que salió de ahí y la verdad es que no estamos pensando en la crisis climática y ecológica que tenemos que es bastante grave y que está tocándonos la puerta también yo creo que si el marco constitucional no nos da la posibilidad de modernizar nuestra sociedad vamos a estar constantemente viviendo en décadas pasadas y eso nos va a traer nos va a seguir trayendo problemas y vamos a tener que volver a reformar la constitución y eso implica inestabilidad también porque la gente y las empresas y la ciudadanía y los gobiernos requieren de un sistema estable flexible pero que permita digamos tener la posibilidad de movimiento lo que está ocurriendo no te permite eso entonces yo creo que ahí hay warnings que poner digamos y ver cómo podemos la ciudadanía y los académicos y toda la gente que está apoyar digamos y empujar cosas para poder instalarlos digamos en el proceso Adriana bueno con Pamela en varias oportunidades compartimos en el Senado el tema del agua que de verdad hoy día lo que yo he leído en la prensa el tema del agua está quedando idéntico al artículo 19 numeral 24 a lo que tiene la constitución hoy día entonces yo comparto plenamente la preocupación de Pamela o sea de hecho son temas que habíamos avanzado que habían sido tratados en la propuesta anterior de reforma constitucional y que hoy día de verdad están años luz y es lamentable por lo menos el tema medioambiental del tema del agua el tema de la paridad que son temas que habíamos avanzado hoy día no tengan acogida y me preocupa mucho que el tema del agua siga en este mundo hoy día de cambio climático de escasez hídrica dramática en nuestro país que mantengamos las mismas disposiciones constitucionales bueno a propósito de eso mismo y sé que se nos acaba el tiempo pero ya que hacen mención al agua y aprovechando que está Pamela antes de ir a la pausa Pamela te quería preguntar muy brevemente respecto a esto que viene hoy en el mercurio de hoy que son las declaraciones del ministro de economía Nicolás Grau donde hace una proyección de la inversión para el año 2023 y se refiere al proyecto de los bronces integrados que tiene que ser votado el próximo lunes por el comité de ministros bueno el ministro Grau dice leo textual en la votación del 17 de abril los bronces integrados en el comité de ministros si hubiera una votación desfavorable se mantendrían los niveles de inversión pero si hubiera una votación favorable es un proyecto de 3 mil millones de dólares que no todo va a entrar el 2023 pero una parte ingresa el 2023 y eso podría prácticamente mover mil millones pensando en que el proyecto se divide en tres años bueno esto ha sido interpretado como un guiño favorable del ministro Grau al proyecto de los bronces integrados y algunos lo interpretan como una anticipación de cuál podría ser la posición en su conjunto del comité de ministros en una votación como la que se viene Pamela muy brevemente porque estamos pasados en el tiempo pero bueno tú que has estudiado el tema te quería pedir tu opinión sobre estas declaraciones del ministro Grau bueno a cinco días de la votación sobre este proyecto de inversión tan relevante yo lo encuentro yo encuentro bastante irresponsable por prensa los ministros estén adelantando una postura con respecto a un proyecto yo creo que eso no se hace porque obviamente predispone a la población por una parte y por otro lado hay que esperar el comité de ministros y eso implica digamos que sea el lunes a las cinco y media y ahí que se refieran y manifiesten cuál es la situación y el comité de ministros debiera ser televisado debiera haber transparencia digamos en cómo se deciden finalmente las políticas y desde mi visión eliminado también cuando se haga la reforma digamos a la reforma ambiental así que a mí me parece grave porque no puede haber presión de los sectores productivos de los ministerios productivos para en el fondo decir bueno nos quedamos con plata o sin plata digamos eso es colocar la billetera permanentemente sobre la mesa y es un tema que cuando se ha legislado glaciares por ejemplo lo hemos vivido permanentemente ya va 15 años digamos que se ha tratado de legislar una ley de glaciares y este proyecto impacta glaciares e impacta el agua así que de la cuenca Santiago así que yo no sé si nos quedamos sin agua en Santiago a donde se va a mudar la capital así que eso puedo decir me parece irresponsable creo que es una presión aparte es que es como pasiva agresiva encuentro yo que es como lo deslizo y no entonces no pues las cosas se dicen y hay que esperar digamos que el comité se refiera al tema claro dice más o menos el ministro si no se aprueba no pasa nada pero si se aprueba sería bueno vamos a ver quizá nos da una sorpresa el ministro vota en contra no no claro pero obviamente es parte del análisis referirse a sus declaraciones públicas sobre el tema evidentemente Adriana Muñoz muchas gracias que estén muy bien igualmente un saludo muchas gracias a ustedes misma cosa para Pamela porque estén bien Pamela igual que tengan buen miércoles bueno vamos a un breve alto y a la vuelta continuamos sigan en nuestra sintonía vamos y volvemos aguas Trayén o cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada